La fecha en el calendario está marcada El sábado 13 de noviembre en punto de las 6 de la tarde A la plaza de toros el hormiguero de Cocoyoc Sí, ahí Llega por vez primera al estado de Morelos La máxima competencia del jaripeo El máximo galardón para un jinete La máxima lucha por la gloria El torneo Rey de México En la cuarta eliminatoria Cinco jinetes lucharán y representarán a su estado Desde Guerrero viene el cierreño de Xixila Por el estado de México el zorro de la planta Por Colima el llamado chico enamorado Representando a Puebla llega Charro de Soledad Y en su casa Con su gente El que representa todo el estado de Morelos Es el Moncho de San Carlos Señores Señor Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales La disputa por la gloria está entre estos cinco jinetes aguerridos Cinco jinetes valientes en busca del aplauso Pero para ello le tienen que quedar a lo bueno Solamente te pedimos valor y destreza Para llevar a cabo las montas de este día Mandan lo mejor de sus corrales La ganadería sensación del momento Rancho la revolución del Güero Flores Sí, desde Zitácuaro, Michoacán Y rancho la ciénega de Juan Jaime de Palmar Chico Vaya bestias tremendas tendrán enfrente estos cinco jinetes Vaya tremenda batalla se vivirá el 13 de noviembre En la plaza de toros el hormiguero de Cocoyoc ¡Suscríbete al canal!